Avanza Herrera, tocando otra vez al medio, tiene a Valderrama. A ver si viene al medio, si había dos, uno es Galeano, eh. Galeano que espero, paradito, viene el remate, gol de Gómez, gol de Colombia Gómez. Colombia 1, Argentina 0, Gómez de sorpresa. Una pelota que pica y se levanta justo como para que puedan palmarla. Después de una distracción casi colectiva de la defensa argentina que permite que el adversario progrese en el toque hasta llegar a las últimas líneas. Quedan desacomodados sus hombres, como vemos, recién están de regreso. La pelota que se eleva y un remate cruzado sobre el cuerpo del arquero. Ahí está el 18 volviendo. Gabriel Gómez, que se le sorpresa porque estaba paradito el que se la tocó. ¿Con qué facilidad remató? Para buscar el ingreso de algún otro jugador o directamente hacia el arco. Opta por esto último, como vamos a ver de inmediato. Y la pelota se va cerca del palo derecho del arco de higuita. Aquí va a pasar Justi sobre la pelota. Atención, Valderrama adentro. Galeano que le pega a Galeano. Gol de Colombia, Galeano. Colombia 2, Argentina 0. El toque de Valderrama a Galeano que le pide 2 a 0. Gol. 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 Contraataque de Colombia, llegada hasta el fondo del 9 Galeano que le entra de frente a la pelota. Y acomoda con dos pegadas, dos goles en el arco argentino. Vendrá de centro el área, atención, eh. Todos para cabecear. Batista, Brown, Fuggeri. Viene centro, ahí la pelota que no sol, remate. Gol. Gol. Canilla, gol de Argentina. Colombia 2, Argentina 1, Canilla. Es muy difícil ver, como pueden observar, y en el cabezazo ahí está el número 3, Canilla. El defensor que levanta la pelota era Valderrama, el número 10, parado en la línea del arco. Una pelota que se metía. Dos a uno. Ahí está. Y justo decíamos nosotros, que la Argentina esperaba descontar mediante un teletazo en forma de centro. Ayudó un poco la experiencia, Enrique.